Tengo flayas solas por ahí y los amantes vamos a cumplacerlo también Vamos a comenzar con eso viejo y dice más o menos así compadre ¡Firro! Mi amor no es pasajero verás Que todo te lo voy a entregar Y hazme que me sienta a soñar porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sienta a soñar con esa forma de amar Cariño Esa entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No como esos que dan Que enseguida se van Ni que se hacen llorar y llorar A nosotros nos sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esa prisión donde hay solo amor Por el cariño Regálame tus besos de miel Impégname tu aroma en la piel Y hazme que me sienta a soñar con esa forma de amar Cariño Y hazme que me sienta a soñar con esa forma de amar Y hazme que me sienta a soñar con esa forma de amar